Ah, solo para el mostruto, el verga, la copia de corazón, echan el sabor, para mi niño Daniel, su canal Armando, su memoria, bandera, toda la banda ruta, ese tema que se aporta la luna. Un saludo con los exámenes de América. ¡Echan el sabor! Una camioneta, el controlado y blanca, la prensa, el favor de Morata, una ciudad y otra colorado, con las patas del 1, un parito, el número de exámenes, va a ser un doctor, hacer una cesárea, arroz. ¡Oye, muy bien! ¡Vamos! ¡Va de la bala de Chaco, por la pala! ¡El pelón de Roscoe Robbins! ¡El importán! ¡Y se me linda y la copia de tu perera! ¡Gracias a Dios, me lo tomas con todo el mundo! ¡Ese gasto aquí! ¡Eños sin hogar! ¡Eños sin abogados! ¡Eños sin dinero! ¡Eños son por la que todos! ¡Como dice! ¡Oye! ¡Vamos! ¡Hugo senoza González! ¡Citada Nueva York! ¡Ese encontró! ¡Lantirá! ¡Ay, está bailando el oxy! ¡Soco para el paro! ¡Eños del barrio! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!